Vamos a emplazarlo públicamente al Ministro del Interior, Vicente Romero, para que inopinadamente visite Chincha y vea, pues, y analice la conducta de los oficiales y suboficiales que están trabajando en Chincha. Ha visto espectáculo con esos grupos chicheros que traen mucha delincuencia, mucha delincuencia. Ahora, el campo ferial está ubicado, doctor, a la altura del barrio del Tigre. El barrio del Tigre lleva hasta Cruz Blanca, hasta Cruz Blanca, de hecho, el campo ferial. Entonces, parece que ha sido una venganza con delincuentes que no lo han dejado pasar, de repente, estos bailes que hay en horas de la noche hasta la madrugada, y han agarrado y le han metido balas con estas cinco personas que hasta el momento se encuentran internados mal de salud en el Hospital San José de Chincha. Aquí también quiero reconocer públicamente a una persona que viene justamente fiscalizando la labor del alcalde provincial César Carranza, que es el ingeniero Jesús Quispe. Así es. El ingeniero Jesús Quispe es el único, es el único regidor que fiscaliza. Lo demás sigue en la política del chicheño. En cambio, Jesús se faja, está pendiente, incluso se nombró una comisión para investigarlo, ¿no? Sí. ¿Cómo marcha eso, Juan? Y tú que estás en Chincha, ¿cómo marcha eso? Sí, también conversé con el ingeniero Jesús Quispe y me mostró toda la denuncia. Él no solamente viene fiscalizando en sesión de consejo, sino que viene presentando la denuncia ante el Poder Judicial, ante la Fiscalía, de ciertas irregularidades, ¿no? Por ejemplo, y esto es algo muy bueno. Lamentablemente aquí el periodismo chinchano viene siendo comprado y no informa nada de esto por parte de esta autoridad que dice que tenemos el día de hoy. Acá en Chincha han salido una serie de comunicadores sociales como cucarachas, ¿no? Ahí están con su camarita filmando por acá y por allá, pero no dicen. Esta información que estoy dando no se ha dado a la luz del día, ¿no? Y habría que preguntarle también al coronel. La delincuencia está terrible. La delincuencia está terrible aquí en nuestra provincia de Chincha. Robos todos los días. La policía, bien, gracias. No pasa nada. Chincha debería ser zona roja. De verdad, Chincha debería ser zona roja. Todos los días tenemos que dar información. Vamos a emplazarlo públicamente al Ministro del Interior, Vicente Romero, para que inopinadamente visite Chincha y vea, pues, y analice la conducta de los oficiales y suboficiales que están trabajando en Chincha. No puede ser tierra de nadie, pues, Juan. Juan, mientras tengamos nosotros la oportunidad de festejar, de sacar la cara por Chincha, vamos a estar al pie del cañón. No bajemos los brazos y hay que seguir luchando por nuestra provincia de Chincha. Se creó la universidad, Juan. Perfecto, se dio la ley. Pero no quedemos en una cuestión meramente como si fuera un enunciado. Se creó, ahí está la ley, está vigente. Pero ahora hay que luchar para que sea en el presupuesto del gobierno regional para el 2024, tenga, así como se está terminando el estadio Félix Castillo, igual también comience la primera piedra y comience a edificarse y su ciudad universitaria, Chincha, para que sea la provincia de Chincha la primera provincia en el Perú que tiene una ciudad universitaria como lo tiene San Marcos acá en Lima. ¡Gracias!